¿Qué es el final de esta categoría? Estaba sentada. El origen de Rocío está en la Rocío que está sentada, acompañada de alguien esta noche muy especial y cantando por derecho. A mí me gustaría, esta noche especialmente, hacer un flamenco, pero un flamenco de recuerdo. Lo primero que yo empecé a cantar fueron cantes de Huerva, cantes de Cádiz, los cantes de Triana, los tangos de Pastora. Y la primera persona que me acompañó a la guitarra fue un patriarca de la guitarra andaluza, un patriarca y tronco de una familia de grandes artistas. De Sanlúcar de Barrameda, padre de grandes artistas que ya ustedes saben, entre ellos, Manolo Sanlúcar. Y su padre, mi primera guitarra, mi primer acompañante, Isidro de Sanlúcar. Los tangos, ¿vamos a cantar los tangos, Isidro? ¿Vamos a acordarnos? Con la letra y todo así de Pastora, ¿vale? Venga. La letra y todo así de Pastora. La letra y todo así de Pastora. Pastora. La letra y todo así de Pastora. 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 No me diría. Hice un contrato contigo. Seisedió. La firma, la tirada. Fueron los meses. Se sentí en nuestra gloria. Fueron los meses. Se sentí en nuestra gloria. Un momento. Un momento. Triana, qué bonita está Triana Triana, qué bonita está Triana Cuando le ponen que encuentre la banderita luisana Cuando le ponen que encuentre la banderita luisana Qué guía la luis, qué a nadie miró la cara Cuando me acuerdo de ti Qué a nadie la miró cuando me acuerdo de ti Que sé que sí, que no, que no, que te gitano me lo encuentro Que sé que sí, que no, que no, que te gitano me lo encuentro No, 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 no. ¡V Release a los héroes! ¡Ven, para Isidro, Isidro, gracias! Hacemos un par de pantanitos de aquello que hacíamos. Bueno. Los recuerdos me llegan. Tan bonitos. Grabamos este. Este lo grabamos para un programa de Cádiz. Dedicado a la Virgen de Regla, la patrona de mi pueblo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos? Vamos, ¿cómo vamos? ¡Vamos! ¡Mi mantón que no se quiere ir de ti, hijo! Dí, dí ¡Vá! 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 Sonriendo me ha dicho mi nombre Callaito la mano por encima Me ha miradito sin pena y con gracia Y quedaito he llegado del mundo viva No ha buscado ni a sabio ni a rico Tu gitana serás rismetida Ven sígueme, sígueme, sígueme Ven sígueme, sígueme, sígueme Ven sígueme, sígueme, sígueme También vengo a llamar a los gitano También vengo a tu raza por mía Más que sano, enfermo yo busco Busco más carián que justicia Busco más pecadores que ajusto Y a los triples traigo alegría Ven, sígueme, sígueme, sígueme ¡Gracias! 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 Posiblemente, yo no digo que esas, pero muchas de las coplas flámicas que ha cantado en su vida Rocío han sido escritas por este hombre que tengo yo aquí en mi vida.